Veamos cómo cambiar o agregar un número de celular o correo electrónico en Hotmail Bien, si ya han agregado un correo electrónico o un número de celular y lo perdieron y quieren cambiarlo van a ingresar a Hotmail, aquí le van a dar clic en su imagen en la parte superior derecha y le dan clic en mi cuenta de Microsoft, aquí se nos va a abrir esta pestaña donde le vamos a buscar la opción seguridad, está por aquí o por aquí abajo también está aquí nos va a mostrar estas cuatro pestañas, le vamos a dar clic en opciones de seguridad avanzada y para poder ingresar a los ítems o a las configuraciones de Hotmail debemos de ingresar con algunos de los métodos que tengamos entonces le vamos a dar clic acá en mostrar más métodos de seguridad digamos que ustedes no tienen ninguno o de pronto solo tienen el número de celular y lo perdieron entonces no van a poder hacerlo de esta manera si no tienen ninguno ahí para poder ingresar, para que se envíen un PIN le van a dar clic en no tengo ninguno de estas opciones y aquí van a colocar, bueno le dan clic en siguiente y aquí van a colocar un nuevo correo electrónico o un nuevo celular, bueno me dice que aún no puedo porque hace rato hice el procedimiento y tarda 30 días entonces cuando ustedes le den acá a ustedes no les va a salir esa ventana, les va a salir un recuadro en el cual ustedes pueden seleccionar si quieren escoger un correo electrónico o si quieren escoger un celular escogen la opción que quieran, colocan los datos ya sea el celular o el correo electrónico y le dan siguiente les va a decir o les va a salir un mensaje en el cual les dice que van a tener que esperar 30 días para poder ingresar con ese número de celular o ese correo entonces van a esperar y después de esos 30 días pues van a tener ese número para poder recuperarlo es mejor hacerlo para tenerlo, si ustedes ya tienen los dos métodos y de pronto perdieron el número de celular pero tienen un correo electrónico le van a dar clic en verificar desde el correo yo le voy a dar clic desde el celular porque lo tengo, acá le voy a colocar los cuatro últimos números de mi número de celular, si colocan correo pues les va a decir que coloquen su correo le dan clic en enviar código y aquí lo que vamos a hacer es ingresar a la plataforma en la cual podemos borrar o eliminar un correo bueno voy a colocar el código, voy a buscar en mis mensajes bueno no me ha llegado ningún código, le voy a dar clic atrás aquí porque quiero mostrarles algo a ustedes digamos que ustedes enviaron el número para tener uno nuevo pero les dice que se demora 30 días pero ustedes tienen uno antiguo entonces van a entrar voy a darle clic aquí atrás o bueno van a entrar aquí al correo ingresan igual, cuando estén en esta pestaña, acá donde les muestra estas opciones le van a dar clic en tu información aquí arriba, si les pide, vamos a ver si nos pide bueno acá no nos pidió contraseña, entonces acá vamos a buscar nuestro número de celular aquí está, como lo perdimos le vamos a dar clic en quitar, les va a pedir la contraseña y la colocan para eliminar ese número ya que ustedes no lo tienen y van a esperar que confirmen el otro entonces llegamos en el mismo lado para poder ingresar y cambiar otro número entonces seguridad, opciones avanzadas, si ustedes envían ese código, si solicitan ese código como en mi caso y no me llegó, vuelven a hacer el proceso porque a veces no llega el código, entonces acá nos dice que el código voy a revisar nuevamente y ahora sí me llegó, entonces lo voy a colocar listo, entonces le damos clic en comprobar y aquí sí vamos a entrar a las opciones para poder cambiar, agregar un número de celular o correo entonces acá tenemos nuestra información y le podemos dar clic aquí en agregar entonces acá nos dice usar una aplicación enviar un código por correo mostrar más opciones envío por código de mensaje entonces por acá como yo ya tengo mi mi número de celular si ustedes lo quieren cambiar le van a dar clic aquí en esta pestaña aquí nos dice que está activado, lo podemos quitar y una vez que lo quitemos pues agregamos uno nuevo para agregarlo entonces no les va a aparecer acá van a dar clic aquí donde dice agregar nuevo método de inicio de sesión verificado ustedes van a seleccionar si es un correo electrónico pues seleccionan correo electrónico si no tienen, colóquenlo coloquen correo electrónico y coloquen un número de celular para tener las dos opciones y si se les pierde el número de celular pues pueden ingresar por el correo y si de pronto se les olvida la contraseña del correo pues pueden entrar por el celular entonces si quieren ingresar un correo le dan clic aquí ahí van a colocar el correo y le dan clic en siguiente si quieren colocar un número de celular igual agregar y por aquí sale la opción mostrar más opciones enviar un código de mensaje de texto acá colocan el indicativo del país y el número del celular le dan siguiente no sé si sale de pronto contraseña si les pide contraseña pues es la del correo le dan clic en siguiente y siguiente recuerden que una vez lo agreguen pues se demora 30 días para verificarlo les llegará un pin a su número de celular o a su correo y lo verifican y listo una vez lo tengan acá les va a aparecer aquí como lo tengo yo yo tengo mi correo actualizado y mi número de celular actualizado siempre que perdamos el número de celular o lo cambiamos ingresamos y lo cambiamos de esta forma vamos a tener protegido nuestro correo hotmail así se nos olvide la contraseña o si de pronto alguien intenta ingresar en él lo vamos a poder recuperar fácilmente con un código sin necesidad de que nos haga un montón de preguntas